¡Adiós! ¡Ay, magia! ¡Me mando a llamar! ¡Cómo que me quiere ver! ¡Ay, magia! ¡Me mando a llamar! ¡Cómo que me quiere ver! ¡Ay, magia! ¡Ay, magia! ¡Me mando a llamar otra vez! ¡Ay, magia! ¡Me mando a llamar otra vez! Y tranquilízate, magia, déjate ahora en tranquilo Tranquilízate, magia, déjate ahora en tranquilo Y que yo me gasto por la calle, yo siempre quiero estar contigo Que no me gasto por la calle, yo siempre rezo lo mismo ¡Ay, Polina! ¡Quién lo creyera! ¡Ay, Polina! ¡Ay, Polina! ¡Selencia del Palomo! ¡Ay, José Molina! ¡Ay, Polina! ¡Ay, Polina! ¡Ay, Polina! ¡Ay, Polina! ¡Ay, Polina! ¡Aplausos! 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 Te hace falta una piscina, pa' que te pongáis ni un camarón Dios me mató, la vaca está, y ahí pa' allá lo que pase, no tiene reverencia ¿Qué quieres decir, Molina? Unas palabritas, ya de esa vida, que nos están haciendo señas los policías, ya pa' terminar Menor, menor Exclusivo de Universo Vallenato.com Universo Vallenato.com Universo Vallenato.com Puedo ayudar, gracias Universo Vallenato.com Universo Vallenato.com